Y una vez más, desde el fondo de mi corazón, para mi Perú querido, las sueñas del cielo y la orilla de fe, y esto que dice, ¡ah, sí! ¿Qué más yo puedo hacer para que comprendas? O enamorada que soy de tu cruel cariño ¿Qué más yo puedo hacer para que comprendas? O enamorada que soy de tu cruel cariño Y a pesar de todo, no siente tu corazón, como siente el mío, por tu ingrato amor Y a pesar de todo, no siente tu corazón, como siente el mío, por tu ingrato amor Ahora Muchos valores perdí, también el respeto, consejos que no oí, solo por llamarte Muchos valores perdí, también el respeto, consejos que no oí, solo por quererte Caigo al abismo de mi locura infernal, solo por quererte, solo por llamarte Y que mi sueño se rompe, como el cristal que es tan frágil, y para qué ilusionarme, de un cariño que no me ama Y que mi sueño se rompe, como el cristal que es tan frágil, y para qué ilusionarme, de un cariño que no me ama ¡Ahí! ¡Y esta! ¡Es la cabecina! ¡Es la cabecina! ¡Es la cabecina! ¡Es la cabecina! Con cariño Y también sigo avanzando Y también sigo avanzando Y también sigo avanzando Y también sigo avanzando A mi noble corazón Y también sigo avanzando Después de tanto quererte Solo quiera y algo y dolor Después de tanto amarte Tú lo maltrataste y algo destruiste Tú has lastimado A mi pobre corazón Tú lo maltrataste y algo destruiste Tú has lastimado a mi pobre corazón Tú llorarás y sufrirás Por tus maldades, tú llorarás Yo me iré Lejos de aquí No volveré, no volveré Tú llorarás y sufrirás Por tus maldades, tú llorarás Yo me iré Yo me iré lejos de aquí No volveré, no volveré Yo me iré lejos de aquí 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 Tú llorarás, tú sufrirás por tus maldades, tú llorarás Yo me iré lejos de ti, no volveré, no volveré Tú llorarás y sufrirás por tus maldades, tú llorarás Yo me iré lejos de aquí, no volveré, no volveré ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!